Bajo el parral, mesa larga y festejo Años después, años después, alguien vuelve de lejos Todo el destierro, el exilio, el dolor, derrotados en una canción Toda la nieve de su corazón, derrotada una tarde de sol Bajo el sol, hasta el fin, con el trazo de su corazón Bajo el sol, se convierte en el abrazo Alguien en mitad del mar ¡Gracias!